8 señales de amor verdadero. En este tutorial te voy a dar las claves para que puedas saber si esa persona que está contigo o esa persona que te gusta es tu amor verdadero, es la persona que va a estar contigo en todo este trayecto, en todo este camino. Quédate en este tutorial porque es enormemente potente y el tema del amor es algo que allá afuera te han contado de una manera y puede ser que no te esté funcionando porque no sabes las claves que te voy ahora mismo a ir desgranando. Así que suscríbete, da a la campanita y empezamos. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro que está cambiando la vida de un montón de gente, créete, importante. Hoy te traigo un tema crucial, un tema que tiene que ver con el amor, tiene que ver con cómo saber que esa persona, si esa persona es la persona de tu vida, la persona que te va a acompañar, que te va a hacer feliz y la persona con la que debes quedarte. Te voy a dar claves, tanto si estás en pareja como si no, para que aprendas si esa persona te beneficia, si te viene bien, si te impulsa y si es, sobre todo la persona de tu vida. Y es uno de los tutoriales más importantes este porque ahí afuera, las masas, los pensamientos de masas, ya sabes que estamos aquí para desprogramar todo eso, los pensamientos de masas te dicen cosas acerca del amor que no te benefician, sino que acaban perjudicándote y boicoteándote las relaciones si te lo acabas creyendo. Una de las cosas más importantes que te dicen es que cuando una persona tiene celos es que te quiere mucho. No, cuando una persona tiene celos es muy insegura. Quédate en este tutorial porque te voy a dar claves muy potentes para que empieces a analizar tu relación si la tienes o para que empieces a darte cuenta de cómo estás enfocando tú el mundo de las relaciones y por qué no te está yendo bien. Te voy a hablar de las 8 señales de amor verdadero. Sabes que dentro de la saga del latido, que son mis 4 libros, más que 4 libros, son 4 herramientas básicas para empezar a cambiar tu vida, sobre todo en el libro Créete Importante, el primero de todos ellos, te hablo del amor. Y te hablo del amor desde el punto de vista de cómo lograr aquello que deseas y desde el punto de vista de cómo ser feliz dentro de una relación de pareja. Y te hablo del amor porque el amor es una de las áreas maestras más importantes de tu vida y cuando no lo tienes bien, cuando no te está yendo bien en ese ámbito, en ese campo, las personas tienden a venirse muy abajo. Y sobre todo también te hablo mucho del amor en el libro Créete Importante porque hice un estudio en el que busqué cuál era la clave de las relaciones de largo recorrido. ¿Qué tenían esas personas, esas parejas que llevaban tantos años juntas? No parejas que llevaran años juntas solamente porque había que estar juntas, no, parejas que llevaban un montón de años juntas y que iban de la mano, que se trataban con cariño, que a lo mejor llevaban 50 años de relación, 60 años de relación y estaban súper unidas, súper enamoradas. ¿Qué había entre ellos? Bueno, pues la clave, te la voy a dar también en este tutorial, toda la gente ya que es estudiante mía la sabe porque lo ha leído, una de las claves más importantes es que se reían juntos. El sentido del humor es absolutamente transformador y el sentido del humor es una de las maneras en que las personas se conectan. Piensa que la risa, la sonrisa, es algo que te conecta al ser humano que tienes delante y que pertenece a un mecanismo súper ancestral, súper antiguo, que está en la parte trasera de tu cabeza, que es el cerebro, ¿sabes qué ha ido evolucionando? Bueno, pues la parte trasera es la parte más antigua y más ancestral a través de la cual se comunicaban cuando no había lenguajes comunes o idiomas comunes entre las tribus y la gente que se encontraba. ¿Qué sucedía? Que, por ejemplo, la sonrisa o el reírse juntos era un símbolo de conexión. La otra persona sabía que había conectado contigo. De hecho, si quieres saber si a una persona le gustas, cuando a ella a lo mejor estáis con un montón de gente y algo les hace gracia y todo el mundo se empieza a reír, si esa persona se ríe y busca tu mirada, es que le gustas. Es que le gustas mucho porque te está buscando y se está riendo contigo en realidad. Lo que hace es buscarte para reírse contigo. Si te pasa eso, fíjate porque es un síntoma inequívoco de que le gustas. Y ahora vamos a empezar con los ocho puntos que te traigo hoy. Quería introducirte todo esto porque es muy importante que entiendas que muchas de las cosas que te han dicho allá afuera acerca del amor son negativas, son nocivas y no te están permitiendo tener la relación que deseas. Antes de seguir con los ocho puntos, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ni uno de todos los tutoriales que subo cada día que muchas veces me escribís y me decís que no habéis visto la anterior y subo todos los días un tutorial de poder para ayudarte. Así que suscríbete, dale a la campanita y empiezo ahora con el primero de los puntos. Una de las claves o la primera clave para saber si esa es la persona de tu vida es porque os entendéis. ¿Qué significa esto? Estarás diciendo. Bueno, lógico, claro, no. Os entendéis no significa que le escuches, significa que entiendes perfectamente cómo siente esa persona, cómo es por dentro, cómo piensa. Incluso puedes llegar a saber cómo va a reaccionar en determinadas circunstancias porque has estado observando a esa persona. Muchas veces la gente no observa, la gente no mira, la gente está tan centrada en el yo que no se da cuenta de lo que le sucede al otro, que no se da cuenta de la persona que tiene delante cómo funciona. Y eso es súper importante, sentir que la otra persona sabe cosas de ti, que te apoya en tus maneras de ser, en tus formas de funcionar, en tus formas de entender el mundo y que no te juzga. Eso es una de las cosas más importantes que te va a permitir tener una relación de largo recorrido y saber si esa persona es el amor de tu vida. Si esa persona está pendiente de ti, te conoce, hace esfuerzos por conocerte, por saber cómo funcionan las cosas que te gustan, las que no te gustan tanto, si te das cuenta de que esa persona quiere ahondar en tu ser para conocerte, es una persona que realmente quiere una relación de gran calado contigo. Lo segundo es lo que te estaba diciendo antes, si te ríes con esa persona, si esa persona te hace reír, si esa persona te diviertes con ella, si esa persona tiene el mismo sentido del humor que tú y te resulta divertida. Eso es súper importante porque reírse con la otra persona es algo absolutamente mágico, transformador y que establece un hilo de conexión con esa persona que no lo consigue nada más. La risa es la verdadera revolución, eso lo tenía escrito yo en el ordenador del trabajo, sabéis cuando estuve trabajando, llevando la cartera de justicia social, yo estaba trabajando con los más vulnerables, con la gente que estaba peor dentro de la sociedad y trataba de ayudarles a través de mecanismos para que las personas salieran adelante. Yo gestionaba los albergues de personas sin hogar, etcétera, etcétera. Bueno, pues como todo era tan denso y era tan triste, yo en el ordenador me había puesto una frase que decía la risa es la verdadera revolución. Así que escribe aquí abajo si estás tan entusiasmado, tan entusiasmada como yo con este tutorial de poder. Yo soy importante, la risa es la verdadera revolución. Yo soy importante, la risa es la verdadera revolución y vamos a por el punto 3. Una de las cosas más importantes para una relación de largo recorrido es que te trate de igual a igual. ¿Qué significa esto? Muchas veces las relaciones se establecen de manera vertical, esa persona te ve como alguien inferior, esa persona te ve como alguien que no le llega ni a la suela de los zapatos o intenta todo el rato hacerte pequeñito o pequeñita para que a él se le vea más. Esa persona es una persona insegura, es una persona que no te quiere bien y es una persona que no te va a apoyar en tu vida. No te sirve. Si te quedas en esa relación vas a ser enormemente desgraciada o desgraciado y sobre todo no vas a poder crecer, no vas a poder evolucionar porque esa persona cada vez que tú quieres crecer o evolucionar se siente mal. Por lo tanto, para tener una relación de largo recorrido necesitas que la persona que esté contigo te vea como un igual, que no esté en competición contigo, que no intente hacerte pequeñito o pequeñita para que a él se le vea. Porque si esa persona hace eso tienes un grave problema que es que esa persona no es la persona que necesitas en tu vida. Puede ser que esto que te esté diciendo te esté chocando, puede ser que estés diciendo ¡Wow! Tengo una relación así. Si tienes una relación así, escríbeme aquí abajo. Te voy a escuchar, te voy a leer. El resto de comunidad te va a apoyar también. Y empieza a darle vueltas al hecho de que no puedes estar con alguien que intenta pisarte todo el rato. Es muy importante que analices todo eso y puede ser que hayas llegado a ese hallazgo, así que enhorabuena. Solamente puedo decirte enhorabuena porque a lo mejor a partir de este hallazgo eres capaz de empezar a encauzar tu vida en otra dirección. El siguiente punto es que os cuidáis mutuamente. Esto es muy importante porque a veces la otra persona no está disponible emocionalmente para ti. Puede ser que tú quieras tener una relación determinada con esa persona y que esa persona a lo mejor esté en pareja. ¿Sabes qué? Yo trabajo coaching motivacional, trabajo coaching con personas que quieren desbloquear situaciones de su vida. Te dejo aquí abajo toda la información en el primer comentario por si quieres trabajar conmigo directamente. Te cuento esto porque muchas veces lo que causa dolor a las personas es que la otra persona de la que están enamoradas o enamorados tiene otra pareja. Esto, si estás en una relación así, tienes que empezar a trabajar en ello porque probablemente vas a estar mucho tiempo así, esa relación no se va a arreglar, no va a ir hacia donde tú quieres porque si esa persona no ha dado el paso en un tiempo prudencial, probablemente ya nunca lo haga. ¿Qué sucede? Que tú estás poniendo un 100 y la otra persona está poniendo un 10 y en una relación las dos personas ponen un 100. Si una pone un 10 y la otra pone un 100, no funciona. Si una pone un 90 y la otra pone un 100, tampoco funciona. Es 100-100. Y eso es así. Así que mucho ojo, mucho cuidado con este punto porque si las dos personas nos cuidáis mutuamente de la misma manera, puede haber ahí una disonancia y puede haber ahí grandes problemas que te van a hacer sentirte muy mal. El siguiente punto es que sois un equipo. Las parejas de largo recorrido, una pareja con la que tú de repente te das cuenta que esa persona está contigo, que está lidiando contigo cualquier batalla que venga, que es una persona que cuando tú miras al lado siempre la encuentras y no tienes que mirar atrás para verla siempre detrás de ti, cuando vienen los problemas se queda detrás problema. Si cuando vienen los problemas está a tu lado, maravilloso. Y si se pone delante cuando vienen los problemas para protegerte, ayudarte y tirar del carro, eso ya es, pero vamos, de máster. Te digo todo esto porque muchas veces allá afuera te dicen, y sobre todo a las mujeres, aguanta, ya cambiará, o sea, tú no tienes que cambiar a nadie, no tienes que aguantar nada de nadie tampoco. Tú quieres establecer una relación adulta con una persona de igual a igual para ir juntos en la vida con objetivos comunes. Eso de aguanta, quédate ahí, todos son iguales, eso es mentira, no es verdad. Si miras aquí, los hombres de esta comunidad son hombres maravillosos, son hombres que van hacia el amor, son hombres que se están deconstruyendo, que están haciendo un trabajo increíble. Eso no es verdad, todo lo que te están diciendo es mentira. No escuches al sistema porque el sistema va a tratar por todos los medios que te quedes como estás en una relación donde no eres feliz, donde no estás contenta, donde no estás contento y sobre todo, va a intentar que pienses que todo lo que hay afuera es más de lo mismo y por lo tanto que te quedes estancado, estancada, porque todo el rato el sistema pretende eso. Pero tú eres una persona importante y sabes que todo lo que te cuentan allá afuera no es verdad, estás aquí trabajando, yendo hacia tu mejor versión y quiero que escribas yo soy importante, yo he venido a brillar y seguimos. El siguiente punto es cuando sois pacientes el uno con el otro. ¿Qué significa? Hay conflicto, el conflicto es bueno. No pasa nada porque haya conflictos. Muchas veces la gente cuando hay conflicto se pone mal, piensa que el conflicto es el final y no es verdad. El conflicto es una manera de poder conocerse más. Siempre todo tiene su lado bueno. Cuando hay un conflicto es una posibilidad de poder conocer mejor a la otra persona, de darte cuenta tú también de cosas que probablemente tienes que intentar modelar pues porque al final estás haciendo una vida en conjunto con alguien. ¿Qué sucede? Que lo que te han dicho allá afuera es que cuando hay un conflicto todo estalla por los aires y es mentira. El conflicto es una oportunidad. El conflicto es una oportunidad de ser mejor tú, de trabajar cosas tú contigo, de ser una persona mucho más redonda y sobre todo de poder entender también al otro y tener más empatía. ¿Sabes que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido y te quiero leer un pequeño párrafo del libro Escucha tu latido, es el segundo de la saga, es un libro súper potente y súper poderoso porque en él escribo un capítulo dedicado al amor, un capítulo dedicado al amor que empieza de la siguiente manera. Para todos mis estudiantes en la página 217 que se titula el capítulo Nuestro corazón es el centro afectivo. Imaginad, se dieron cuenta de que el corazón, los antiguos se dieron cuenta de que el corazón era el centro afectivo en lugar de las emociones. Por eso cuando estás triste te duele el corazón, por eso dices esas cosas de tengo el corazón roto, etcétera, etcétera, porque ya con el propio vocabulario estamos señalando lo que nos duele. Nos duele el corazón cuando alguien nos hace daño en el plano afectivo, es muy importante. Mirad, os explico que los antiguos abtecas tenían como práctica religiosa pinchar el corazón de las personas que estaban a punto de morir para ayudarlas de alguna manera a ir al más allá. Y lo hacían porque creían que el corazón tenía el poder de alimentar a los dioses. En el antiguo papiro de Smith, que es un papiro antiguo que se encontró, muy antiguo que se encontró, no se sabe exactamente la datación, tiene más de 20 metros, ahí se escribía acerca del corazón y de su poder dentro del mundo de las emociones, dentro del mundo del amor. Y otras culturas ancestrales como las mesopotámicas decían que el corazón era el centro de la vida. Se referían al corazón como el centro de la vida y de las emociones y a día de hoy se ha demostrado, ellos decían que el corazón dirigía la vida de las personas, que era lo que pensaba en realidad, no nuestro cerebro. Bueno, pues todo eso fue denostado y ahora se sabe porque se han encontrado neuronas dentro del corazón y se sabe que el corazón toma decisiones y que el corazón está de alguna manera unido al cerebro en la toma de decisiones importantísimas porque tiene una red neuronal brutal que no se sabía hasta ahora. Te cuento todo esto para que veas la importancia de ir a tu corazón porque todo lo que te estoy diciendo en este tutorial tú ya lo sabes. Tú sabes si estás en una relación que esa persona no te conviene porque tú todo lo que te estoy diciendo lo sabes aunque en el fondo de tu corazón lo has tenido que esconder aunque lo has escondido dentro del fondo de tu corazón pero lo sabes dentro de ti tú tienes la certeza y probablemente si estás buscando una pareja todo el rato y no te sale bien encuentras personas que no son también tiene que ver precisamente con el hecho de que dentro de tu corazón tú sabes lo que tiene que tener una persona y te estás embarcando en relaciones que sabes ya de entrada que no lo sabes a nivel subconsciente a nivel interno tienes el latido tienes ahí la certeza porque todo lo que yo te estoy contando dentro de tu corazón ya lo tienes ya lo sabes solamente tienes que conectar con todo ello para no volver a equivocarte otro punto este es súper importante es que estáis dispuestos a ceder esa persona cuando discutís cuando tenéis un problema cuando tenéis un encuentro cuando de repente no estáis estando de acuerdo ¿vale? pues esa persona cede sabe ceder no es una persona que esté desde el orgullo no es una persona que de repente te deje de hablar que se vaya de casa que desaparezca que te castigue esto es muy importante porque muchas veces cuando no tienes la razón y cuando intentas imponer tu razón al otro haces todo este tipo de cosas para doblegar al otro y para castigar al otro y es muy importante que no te dejes someter mediante ese tipo de castigos y también es muy importante si esa persona cede pues te está demostrando su amor te está diciendo vale voy a ceder porque quiero que estemos bien voy a ceder porque quiero que podamos hablar esto con la calma es muy importante que no sea una persona que vaya contigo desde el orgullo una de las cosas más importantes para que esa relación funcione y estéis mucho tiempo juntos es que haya admiración si esa persona funciona contigo desde la rivalidad desde querer ganar más dinero que tú desde que le vaya mejor que a ti triunfar ella y que tú no triunfes todo eso no te va a funcionar no te va a dar una relación feliz porque verdaderamente cuando esas dos personas se admiran la una a la otra es cuando fluye la magia que permite que la relación sea una relación de largo recorrido para muchos años y que te aporte muchísima felicidad si esa persona constantemente está intentando que tú no crezcas que tú no vayas hacia adelante para que se le vea a ella es una persona que tiene mucho miedo es una persona que está muy angustiada por el hecho de que tú estés creciendo y eso lógicamente no te va a aportar nada bueno no te va a permitir crecer a ti y te va a traer enormes problemas a tu vida así que analiza bien eso analiza bien eso porque ahí hay una de las claves muy importantes para escoger a una persona o para empezar a darte cuenta de que esa persona que tienes al lado a lo mejor no es la persona que te beneficia que te viene bien y que te impulsará en tu vida y por último si es una persona que evoluciona contigo a su manera no tiene por qué evolucionar en la misma medida que tú ni en la misma dirección que tú pero no es una persona que se estanca acerca del estancamiento te hablo mucho dentro de la saga en todos los libros estancarse es morir estar estancado es morir porque las personas estamos de alguna manera diseñadas para la gloria para la conquista para ir un paso más allá para desarrollarnos venimos a este mundo a crecer a aprender a ir hacia adelante a perfeccionarnos de alguna manera las personas que están estancadas en sus vidas solamente van a traer estancamiento también para ti así que empieza a mirar un poco a tu alrededor date cuenta si estás conociendo a alguien si esa persona es una persona estancada que siempre se queja que todo le sale mal o sea si es una persona que está estancada o se desestanca o es una persona que no te va a aportar nada y tú no tienes que desestancar a nadie porque cada uno es dueño de su vida y cada uno lleva su propio proceso así que deja de querer cambiar a nadie deja de querer transformar ayudar todo eso no tienes que hacer de madre de nadie no tienes que hacer nada de todo eso lo que te han dicho allá afuera es mentira tienes que tener una pareja de igual a igual una persona que se complemente contigo que se preocupe por ti que vaya contigo a la vez hacia adelante y no tienes que tener un hijo o una hija grande así que olvídate todo eso porque lo que te han dicho allá afuera no te sirve no te funciona no te va bien te hace daño y te hunde las relaciones y como sabes todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido mis cuatro libros que son cuatro herramientas básicas y fundamentales para cambiar tu vida hay una parte muy importante en la que te hablo acerca de nuestro origen cuánto tiempo llevamos aquí todos los estudios que se han hecho que están diciendo que ciencia y espiritualidad se dan la mano hay otra parte que tiene que ver con el mundo de las emociones el mundo del corazón el tercer libro es un libro brutal para dejar atrás las 20 cargas el miedo la vergüenza cosas que te hayan podido pasar que llevas arrastrando a lo largo de toda tu vida que las vas a aprender a desbloquear con el tercer y cuarto libro que es el de ejercicios así que cuatro libros cuatro herramientas para cambiar tu vida para transformar tu vida y para empezar a tener la vida que deseas y que nunca has sabido cómo hacerlo porque allá afuera no te explican ni el cómo ni el cuándo ni el por qué te dejo aquí abajo toda la información te la mandamos a tu casa da igual donde vivas porque va por MRV y te va a llegar a la puerta de tu casa y ahora ya sí me despido de ti no sin antes decirte que te quiero mucho que quiero que te quieras tú muchísimo más que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto créete importante y la vida te tratará así créete importante y lo serás un beso enorme gracias de corazón y lo serás